Ayer se reunió Ernesto Talvi con Nino Boa. Estuvieron hablando en esa primera reunión de lo que va a ser este proceso de transición. Ya le ofrecieron un despacho en el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué se conversó entonces en la pasada jornada? Se lo preguntamos entonces al próximo canciller Ernesto Talvi que hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Buen día, Talvi. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Soledad, Cristian. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo fue el clima de esa reunión ayer? Espectacular. Espectacular. Realmente nos recibieron con mucha hospitalidad, con mucha profesionalidad y a mí me gusta decirlo porque es algo de lo que los uruguayos nos enorgullecemos y no imaginamos cuánto es valorado en el mundo que hoy se vive tan polarizado, con tantas tensiones, el espíritu republicano. Aquí no ha pasado nada dramático, acá simplemente los ciudadanos han decidido por mayoría que era tiempo de que hubiera una transición, una alternancia democrática. El hecho de que el Presidente Vázquez haya invitado al Presidente electo a Buenos Aires, que hayan ido juntos. Usted lo está con redes sociales, estaba muy contento con ese gesto. Mucho cuando había una periodista entrevistando al Presidente Vázquez y le pregunta, Presidente Banca, ¿cómo va la transición en Uruguay? Dice, bueno, se la muestro. Y lo hace que el doctor Lacalle se arrime. Digo, se vilarizó por el mundo y realmente en el mundo que hoy vivimos, saber y que el mundo sepa que somos un país estable, previsible, institucional, creíble, en el que la gente puede venir a invertir, a trabajar, a vivir. Bueno, en una región tan convulsionada va a ser un enorme diferencial que tenemos que cuidar y aprovechar. Fue una imagen fantástica. Sin duda. Hablando de la región, ¿qué aspectos de la gestión actual le gustaría mantener y en qué otro ya está pensando en cambiar? Bueno, nosotros dijimos que desde el punto de vista estratégico hay dos grandes andaribeles que nos van a orientar. Primero, el Uruguay tiene que defender a nivel internacional los valores que como ciudadanos sentimos muy profundamente. La democracia, los derechos humanos, un orden internacional basado en reglas e instituciones, no en la ley del más fuerte. Y vamos a poner un enorme énfasis en una diplomacia económica moderna que nos permita con agilidad, con dinamismo, firmar tratados, promover nuestros productos, atraer inversiones para generar oportunidades de trabajo para los uruguayos. Ese es un punto interesante, ¿no? Es decir, ¿hay un reperfilamiento en ese sentido de los representantes del país en el exterior en cuanto a las exigencias, por ejemplo, que se les puede llegar a imponer en resultados comerciales, por lo pronto? ¿Qué pasa también con aquella diplomacia más política? La diplomacia política es fundamental y no hay ninguna diplomacia económica que no esté sustentada en una diplomacia política. Lo que pasa es que la diplomacia económica tiene su lógica propia. Tenemos que tener un equipo negociador, el Uruguay lo tiene, por cierto, hemos estado negociando con la Unión Europea. Tenemos que consolidarlo, ampliarlo, porque necesitamos más gente y necesitamos profesionales que estén metidos, especializados en los capítulos que los nuevos tratados van generando. Necesitamos la promoción de nuestros productos y de atracción de inversiones, algo que hoy hace Uruguay 21 y que tenemos que integrarlo muy bien con el trabajo de la Cancillería y luego hacerle seguimiento e implementación. O sea que una vez que uno firma un tratado no puede quedar allí, tiene que haber un seguimiento y una implementación. ¿Todo eso con la Unión Europea qué va a pasar? Bueno, creo... Con el tratado con la Unión Europea, 20 años esperando. 20 años esperando, pero finalmente el tratado en sus aspectos técnicos está terminado. Ahora se están revisando los aspectos legales, eso lleva tiempo, hay todo un protocolo burocrático de traducir a distintos idiomas. Yo espero que en muy pocos meses eso se va a estar firmando de manera formal y por supuesto que seguiremos avanzando junto al Mercosur porque estos tratados se están negociando junto con el Mercosur para ir generando nuevos tratados que le permitan al Uruguay acceder en términos preferenciales a mercados. Como decíamos durante la campaña, un país chico precisa mercados grandes, eso es lo que le va a asegurar a los uruguayos trabajo porque vamos a poder vender productos nuestros con trabajo de los uruguayos, pero a la vez si uno tiene acceso preferencial a mercados, eso es un gran imán para inversiones que van a venir, no para entender un mercado interno que es chiquito, sino que van a venir para luego reexportar, vender a los mercados a los que conseguimos acceso, es todo algo integrado. Pero la estabilidad del Uruguay, todo esto que decíamos al principio, el que no tengamos los problemas que vemos en otros lados, es fundamental hoy como diferencial en este mundo polarizado, violento, permanentemente en ebullición, un país sereno, previsible, es nuestro gran activo. ¿Qué rol imagina que va a tener el Mercosur con los socios habituales, pero en momentos particulares? Más allá de las alianzas para, por ejemplo, un eventual acuerdo comercial. Al organismo Mercosur, ¿qué rol le asigna usted como canciller? Yo creo que el Mercosur hoy, después de 20 años en que estuvimos muy remisos en buscar acuerdos, bueno, hoy Brasil está muy activo en la búsqueda de acuerdos, es algo que empezó en el segundo gobierno de Dilma Rousseff, el cambio de orientación y que hoy se ha ratificado y en cierto sentido profundizado, pero ya es una decisión institucional de Brasil. Mañana si hay otro gobierno, eso va a seguir. O sea, Brasil, el sector privado brasileño ha decidido que el aislamiento ya no le conviene, que se tiene que integrar al mundo, nosotros felices. No solo vamos a acompañar, vamos a liderar. Argentina en esto imagino que va a tomar una actitud muy pragmática, porque antes Brasil y Argentina, los dos eran bastante proteccionistas y cerrados, pero Brasil hoy está decididamente en una inserción muy dinámica al mundo, que por supuesto nosotros vamos, como digo, no solo a acompañar, sino que vamos a estar respirando en la nuca a Brasil para apurarlo, porque nuestros tiempos como país más chico son más acelerados que los de Brasil. Argentina va a tener que ser en esto muy pragmático, porque en el tratado con la Unión Europea, por ejemplo, si Argentina decide no acompañar y queda afuera, pero para los otros tres el tratado puede empezar a regir. Así que yo creo que no se van a perder esta oportunidad. Ahora, sobre la pregunta de Cristian del tema Mercosur y un poco también el papel de Uruguay en momentos en que Argentina y Brasil, las dos potencias más importantes de este acuerdo, están como muy en las antípodas, por lo que ha sido el relacionamiento, incluso bastante tenso entre Bolsonaro y el actual ahora mandatario argentino Alberto Fernández. ¿Qué papel ahí clave puede estar cumpliendo Uruguay en ese sentido? Digo, más allá de las afinidades, incluso que usted mismo manifestó a favor de uno o de otro, o en contra de uno o de otro. Nosotros como país, Soledad, y en mi caso como canciller, como representante de nuestra cancillería, no tenemos afinidades, solo tenemos intereses, el interés de la nación, el interés del Uruguay. Nosotros nos vamos a relacionar con todos los estados, no nos relacionamos con gobiernos, nos relacionamos con estados. Vamos a tener relaciones diplomáticas cordiales con todos, no nos importa si el gobierno nos gusta o no nos gusta, vamos a tratar de tener relaciones comerciales abiertas con todos a nivel bilateral. Con Argentina y Brasil, a nivel político, vamos a tratar de jugar un rol mediador. Si algún día, en algún momento, por algún motivo hay chisporroteos, que yo espero que pasada la campaña electoral en Argentina, eso va a ir disminuyendo. Bueno, trataremos de ser el aceite que hace que los engranajes funcionen, que el Mercosur pueda funcionar como bloque. Pero lo que sí tenemos claro es que la orientación económica hoy, de inserción al mundo que tiene Brasil, es la que nos conviene a nosotros. A nivel político, trataremos de ser, como digo, un país que trate de serenar, de calmar los ánimos de que el Mercosur institucionalmente funcione. Otros actores de la región no dudaron en su momento en reconocer a Juan Guaidó cuando se autoproclamó presidente de Venezuela. En ese sentido, ¿qué postura va a tener Uruguay frente a Venezuela? Y digamos, ¿qué postura frente a la sede diplomática uruguaya en Venezuela? Bueno, la postura frente al gobierno de Venezuela nuestra va a ser muy clara en cuanto a que en los organismos pertinentes, no en la relación bilateral, en el marco de la Organización de Estados Americanos y otros organismos, nosotros vamos a condenar un gobierno que no es democrático, en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos. Es el gobierno que Venezuela tiene. ¿Pero eso implica reconocer a Guaidó? Una cosa no implica la otra. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional, el último órgano electo democráticamente. Reconocemos, como lo hace Alemania, a Juan Guaidó como un interlocutor fundamental en lo que será, esperemos pronto, una salida y una transición democrática, pero eso es muy distinto a reconocerlo como presidente de la República. Así que el Uruguay va a ser muy cuidadoso y por ser cuidadoso no significa que no vamos, como dije al principio, a defender nuestros valores, simplemente vamos a condenar el régimen de Maduro en términos inequívocos, pero a la vez vamos a reconocer a Guaidó en el rol para el que ha sido electo, que es como presidente de la Asamblea Nacional el último órgano democrático electo en Venezuela. Bien, estábamos recibiendo una noticia de último momento de Alberto Fernández que dice que avala el acuerdo Mercosur-Unión Europea mientras no afecte a la industria argentina. ¿Cree que podría en algún momento generarse una controversia allí con este acuerdo, ahora con el cambio de gobierno en Argentina? Que está tomando además medidas muy específicas, ¿verdad? Para tratar de subsanar la economía de su país. Si tengo que decir algo, creo que no, creo que todas estas cosas se van a ir acomodando, las sandías se van a ir acomodando en el carro, es muy importante este acuerdo, estamos firmando un acuerdo de acceso preferencial de nuestros productos, por supuesto que también vamos a tener la competencia de los productos europeos y eso exige que nos preparemos a uno de los tres mercados más grandes del mundo, junto con Estados Unidos y China. Esto es un premio mayor. Así que estos son temas que siempre ocurren y se les buscarán las vueltas, pero creo que renunciar a esta posibilidad para Argentina sería realmente peligroso. Pero si se bajara Argentina, ¿se caduca el acuerdo? No. ¿No tenemos esa dependencia, digamos, como bloque? Tenemos que firmarlo. Una vez firmado, si la Argentina, entiendo, no lo ratificara en el Parlamento, pero Brasil, Uruguay y Paraguay sí, el acuerdo empieza a regir y Argentina queda en suspenso la aplicación. O sea que en ese sentido podemos seguir avanzando, aun que Argentina decida ir a otro ritmo, pero yo espero que el Presidente Fernández va a tomar una actitud pragmática en esto porque es una oportunidad. Y a propósito del gobierno argentino, recién hablábamos con el subsecretario de Turismo, Liberof, a propósito de estas medidas, ahora con el tema del dólar turista. Como economista, además, le pregunto. ¿Cómo no? ¿Cree que toda esta situación pueda perjudicar realmente a Uruguay de cara a esta temporada? Sí, eso le da. Nos perjudica. En la medida que a los argentinos se les dificulta comprar dólares y cuando los tienen que comprar, los tienen que comprar a un precio más caro. Por ende, cuando comparan precios en Uruguay y en Argentina, todo aquí va a ser enormemente más caro. Entonces, el que está en el límite y dice, bueno, voy o no voy, no viene. Ahora, en Punta del Este, sobre todo, hay mucha propiedad de argentinos. Entonces, los argentinos que ya tienen propiedades probablemente vengan igual. Pero lo que me dicen los operadores turísticos, ya en los años, el año pasado fue malo y el anterior también, que vienen y no gastan. Y si el argentino no gasta en el comercio, en Punta del Este, la hotelería no se mueve. Así que... ¿Está bien ese tipo de medidas dentro de un acuerdo como el Mercosur? Porque podría haber sido por fuera del acuerdo Mercosur. Digo, para entender también el acuerdo en sí, ¿no? ¿Qué en definitiva beneficio real, tangible tiene? Que el Mercosur no tiene elementos de coordinación macroeconómica. Porque esto, las medidas cambiarias, el tipo de cambio, no están contempladas para simplificar en lo que son el tratamiento arancelario. Es decir, bueno, uno puede ingresar un producto uruguayo a la Argentina sin pagar determinado tipo de aranceles. Pero la coordinación macroeconómica implicaría que estas cosas serían más difícil hacerlas. Por el momento el Mercosur no tiene contemplado ese tipo de cosas, pero quizás deberíamos tratar de avanzar en esa dirección. No es fácil cuando uno tiene países que son muy propensos a entrar en estas crisis cambiarias de tanto en tanto. ¿Qué está haciendo Argentina, Soledad? Se le acabaron los dólares. Tenía reservas y se le acabaron. De todo eso se está racionando. Le está diciendo a cada uno... A nosotros nos pasaba cuando éramos chicos que teníamos que ir a comprar un litro de leche porque había racionamiento de leche. Bueno, miren, se pueden comprar dólares solo para esto, para esto y para aquello. Para las cosas importantes. Si usted se va de vacaciones, va a tener que pagarlo más caro porque nos quedan muy poquitos dólares. Argentina no tiene crédito. O sea que como economista usted entiende esa medida. Entiendo por qué lo hacen. Quizás lo hubiera tenido que hacer el gobierno saliente. De hecho ya empezó el control de cambio, como se le llama. Entiendo también que nos perjudica y mucho. Y entiendo que lo que decía Soledad, que dado el vínculo que nos une en el Mercosur, bueno, extra región, pero quizás con Uruguay habría que haber hecho una excepción. Ahora hay una parte importante del turismo que viene para aquí. Sí, pero en el Mercosur estas cosas tendríamos que tratar de conversar para evitarlas. Talvi, en una de las últimas ocasiones que usted estuvo aquí en Buendí, Uruguay, fue a pocas horas de quiebra institucional en Bolivia. Y me acuerdo que le preguntamos en la mesa respecto a esa situación. Y usted nos decía lo siguiente. Lo vamos a compartir. Pasan estas cosas. O sea, le piden la renuncia, llamémosle como le llamamos. Yo le llamo a eso golpe de Estado, sin ningún inconveniente. Pasan estas cosas. O sea... Yo le llamo golpe de Estado sin ningún inconveniente. Pasó un tiempo, hay una Presidenta Constitucional. Usted se refirió también a Evo Morales como uno de los responsables en ese quiebre de la institucionalidad. Hoy por hoy, como Canciller designado, ¿cómo ve la situación de Bolivia? Igual. Acá hubo una sucesión de irregularidades institucionales que terminaron en un quiebre institucional. Evo Morales, el expresidente, se presenta a una elección para la cual había un referéndum que él convocó y que lo inhabilitaba. Buscó tecnicismo para poder presentarse. Se presentó y organizó un fraude documentado por la Organización de Estados Americanos. Él mismo reconoció el fraude porque convocó a otra elección que luego obviamente no se concretó. Y luego el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en una decisión o en un acto que nosotros consideramos también irregular, le pide la renuncia al Presidente. Ahora, cuando uno deslegitima el voto soberano, esto es lo que pasa. Todo se torna irregular. Entonces yo creo que el Uruguay hoy está expectante. Hay un gobierno de transición que esperamos anuncie a la brevedad posible que va a haber elecciones libres, transparentes, con observadores internacionales y con la participación de todos los partidos, incluyendo el partido del expresidente Evo Morales. Si hay una transición rápida hacia elecciones libres, bueno, dependiendo de cómo eso evolucione, será la posición que toma nuestro país. Creo que a esta altura, habiendo hecho el diagnóstico, que no cambió respecto del que mostraron allí, tenemos que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tal vez, ¿seguiría apoyando a Almadro al frente de la OEA? Nosotros dijimos que Almadro ha sido un secretario general de la OEA muy particular, ha sido casi un activista. Y por ende es bastante atípico, pero ha sido un activista de buenas causas. Realmente ha sido muy enfático, especialmente en el caso de Venezuela, en tratar de promover, crear presión internacional para promover una apertura democrática, para denunciar las violaciones de derechos humanos, que luego fueron comprobadas en el informe Bachelet, en fin. Creemos que ha hecho en ese sentido... Lo votaría para que se marquen. Es algo que tenemos que discutir con el presidente electo, porque esta es una decisión que tiene que tomar el Uruguay como país, porque Uruguay puede apoyar su postulación más allá de eventualmente simplemente votar. En fin, y es uruguayo. O sea, si fuera por usted, sí. Yo veo con buenos ojos respaldar la candidatura de Luis Almadro. Pero, de vuelta, es algo que quiero discutir serenamente con el presidente electo. Talvi, por último, ¿quedó conforme cómo se negoció la conformación del gabinete, los ministerios asignados al Partido Colorado? Bueno, ayer justamente comentábamos, conversábamos con el ministro próximo de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, que forma parte del Partido Colorado. ¿Qué opinión le merecen finalmente los ministerios y la representación de ese partido en el próximo gabinete? El gabinete es prerrogativa del presidente. El presidente electo decide los ministros, no se aplica la matemática electoral para el gabinete de manera estricta como se aplica para otras decisiones. Entonces, así que le doy la derecha, simplemente soledad, y lo dije, me hubiera gustado que hubiera más mujeres. Y eso lo que indica es que como sociedad, como sociedad, no este gobierno, sino como sociedad, tenemos mucho camino para andar para que la mujer tenga un rol más preponderante en la vida política, y no solo en la vida política, sino en la estructura de decisión que involucra también a las empresas privadas en la vida del país, porque somos nosotros como un país que nos estamos perdiendo de algo, que los estudios marcan que la presencia de mujeres en estos órganos de decisión, mejora la calidad de las decisiones. Es algo que va a trabajar el Partido Colorado también, porque veíamos también el índice y el ranking de Uruguay en la representación parlamentaria. 112. Estamos en el puesto 112, décimo sexto de la región. Somos Banco, perdón. Y tanto el Partido Colorado y sobre todo el Partido Nacional son los que tienen la menor representación en el próximo Parlamento de Mujeres, ¿no? El Frente Amplio en eso supera en un porcentaje bastante más elevado que los partidos tradicionales. Como digo, es algo en lo que como sociedad tenemos que avanzar en nuestro propio beneficio. Digamos, eso es que más allá de cuestiones de justicia, que son importantes, es algo que es en nuestro beneficio que haya muchas más mujeres en posiciones de decisión, porque eso va a mejorar la calidad de las decisiones. Muy bien, muchísimas gracias. Economista Ernesto Talia, muchísimas gracias. Y bueno, ya terminando el epílogo del año, muchas felicidades, buen comienzo del 2020. Y nos vamos a seguir conversando. Nos seguiremos viendo. Eso no me cabe la menor duda. Pero que sí, bueno, para ustedes, gracias por habernos invitado tantas veces y felicidades para el equipo y para la audiencia. Muy bien, muchísimas gracias.